Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Si ese negrito supiera que cuando voy por su cañón El corazón se me sale del pecho cuando lo veo Si lo supiera José Caridad, si lo supiera José Caridad Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Voy a esperarlo el domingo con una ensaya pregada Y la vez va bien pronta pa' ver si se fija en mí Ese José Caridad, ay, negro ganga Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Yo no se lo voy a decir a ese negrito santunguero Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Ni lo sabe ni lo sabrá porque esta negra no dice nada Si lo supiera José Caridad, si lo supiera pero no sabe nada Me lleno de vergüenza y no le digo nunca nada Si lo supiera José Caridad, si lo supiera José Caridad Si lo supiera, ay, pero no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada, no sabe nada, está muy viejo, no sirve para nada Si lo supiera, ay, pero no sabe nada, ya te lo dije, aprenda, porque tú no sabes nada, no sabe nada O sea, caridad, si lo supiera, ay, pero no sabe nada, tienes que saber, porque no sabe mamá O sea, caridad, si lo supiera, tienes que saberlo, pero no sabe nada, ay, pero no sabe nada, ay, no sabe nada, eres muy viejo O sea, caridad, si lo supiera O sea, caridad, ay, pero no sabe nada Si no sabes nada, ya tú aprendes, porque hay que saberlo José Caridad No sabes nada, no sabes nada, no sabes nada No sabes nada Ay, José Caridad Pero no, Caridad, pero no, Caridad Pero no, pero no Pero no, pero no, Caridad Es la verdad que no sabes nada José Caridad Ay, José Caridad Ay, pero no, pero no No sabes nada Que por los años que tú luchas Sabes mucho José Caridad Ay, pero no, pero no No sabes nada No sabes nada